Real Madrid lamenta haber fichado a Mbappé. El periodista francés Romain Molina ha afirmado que el Real Madrid se arrepiente de haber fichado a Kylian Mbappé esta temporada. El delantero francés llegó al club blanco de forma gratuita el pasado verano, tras finalizar su contrato con el Paris Saint-Germain. Sin embargo, parece que las expectativas que había en torno a su fichaje no se han cumplido. En declaraciones destacadas por el diario británico Daily Mail, Molina comentó. En el Real Madrid están arrepentidos de haber fichado a Mbappé. Se los aseguro. Lo he hablado de manera informal. Añadió que el jugador no ha sido lo que el club esperaba. No ha sido en absoluto lo que pensaban que sería. Fue un capricho de Florentino Pérez. Solo el presidente quería ficharlo. El periodista también señaló que el rendimiento de Mbappé no ha estado a la altura de las expectativas y que la situación en el vestuario tampoco es la mejor. Pérez siempre ha tenido una debilidad por los grandes jugadores y tiene una relación casi paternal con Mbappé. Pero el club está descontento, no solo por su nivel en el campo, que no ha sido el esperado, sino también por la situación en el vestuario, aunque esto no es necesariamente culpa de Mbappé. Molina continuó explicando que, a diferencia de jugadores como Jude Bellingham, Mbappé no realizó una pretemporada adecuada y comenzó a jugar de inmediato. Creo que el Real Madrid cometió un gran error. Mbappé no hizo una preparación de temporada adecuada y empezó a jugar de inmediato, a diferencia de Bellingham. Para finalizar, destacó el preocupante estado físico de Mbappé a su corta edad. Cuando ves cómo está físicamente Mbappé con 25 años, es difícil de explicar. El declive físico que está sufriendo a esta edad no lo había visto nunca antes. Estas declaraciones han encendido el debate sobre el verdadero impacto de Mbappé en el Real Madrid y si realmente fue una buena decisión ficharlo. A medida que avanza la temporada, los seguidores y expertos seguirán de cerca su evolución en el club merengue. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides darle like, compartir y suscribirte para más noticias y novedades. Hasta la próxima.